El Centro de Ciencias de nuevo de mí acá al canal y bueno les vengo trayendo un juego que algunos de ustedes han estado pidiendo y básicamente estuve pensando en traérselos en la campaña, bueno vamos a jugar la primera parte de la campaña pero se me ocurrió básicamente añadirle mods como ven aquí tenemos a Link que es Sonic, tenemos a Ellie que es Mario y a Rochelle que bueno es una chica de Resident Evil y tenemos como personaje a Code se puede ver aquí en la parte de abajo a la derecha creo que es un personaje de Final Fantasy, no me equivoco, pero bueno chicos hemos cambiado básicamente todo absolutamente todo desde personajes hasta sonidos hasta armas, la personalización de cómo se ven las cosas cómo se ven los infectados, los enemigos, los infectados especiales, ya lo van a ver ahorita chicos pero básicamente bueno esto vendría siendo una pistola normal, como ven está silenciada y tiene otra especie de recarga y también si la ponemos doble, básicamente así se vería ahora bien, tenemos el Asia el cual luego compensaba el querido Nomo, esto vendría siendo la ganzúa pero ahora es una llave inglesa básicamente y bueno chicos ahora sí vamos a seguir avanzando, estamos en la campaña nivel 1 en el modo normal básicamente porque esto va a ser como de muestra y bueno ahorita van a ver a los infectados en esta si lo pensó un poquito más porque estuve pensando en poner a los, bueno a eso no sé estuve pensando en poner a los zombies de Black Ops, los nazis, pero no sé, necesitamos más ni de Minecraft y le da como todo una de las listas y bueno chicos básicamente la sangre, ya no es sangre ahora sin colores ah bueno básicamente a veces como que trae sangre, ah, me lanza aquí, se llena de sangre normal y lo que tiene uno no puede cambiar, pero básicamente ahora cuando matas a alguien, se llena de sangre, de colores no sé, para mí es más divertido, está como más que más, pero o sea, el objetivo, el punto era que el Apple D no estuviera como, como siempre se ve que se ve más divertido, más interactivo, y bueno, se ve más divertido con los zombies de Minecraft y bueno chicos, básicamente ustedes me pueden ir diciendo en la parte de abajo en los comentarios que les parece el celular, aquí tenemos al Speater el Speater es un poco, no me acuerdo como se llama, pero es el Hunter, es Elmo, eso es la mejor parte Elmo cuando te salta, saca como una llamarada de colores, es más divertido ok, matamos a la Speater, cerramos la puerta, les voy a mostrar como se ven las pastillitas creo que me las dejó de saltar en esta parte, porque se abren o no se abren, ok, las pastillas estaban aquí las pastillas, las pastillas, las pastillas, las pastillas, las pastillas, las pastillas ok, déjenme buscar las pastillas, es que necesito mostrarles estas de aquí son, esa es la adrenalina, pero la adrenalina es café de Starbucks es increíble, básicamente eso, este es el Jockey, el Jockey es el monito de Donkey Kong básicamente, Elmo es el Hunter, la Speater es el Pokémon, es que no se como se llama ese Pokémon de verdad, pero no se como se llama, y ahora este es el Boomer no puedo matarlo porque no tengo armas, pero es una bomba chicos atención un AI había sido el Pro Jeremy ese es el PSG que tiene una buena kism supplements sí, así el Probe es el Probe el Probe este es Skeater es el Probe qué Este es este de aquí, este es el Charger, es Donkey Kong, como pueden ver, este es el Esquiter, tenemos más Adrenalina, este sí lo vamos a consumir, vamos a guardarlo para un poquito más, y bueno chicos, aún hay muchísimas cosas más para mostrarles, por ejemplo, la bomba, ya no, las bombas cronometradas, ahora es una Fight Bomb, es un Pokémon también, pero se ve divertido, ahorita se los voy a mostrar, la verdad es que a esto también le cambié, le he cambiado de lado, le he cambiado el sonido, últimamente cuando explica, me voy a caer el sonido para que puedan escuchar, exacto, esa es la Hotbar, me encantó el sonido, mientras más dan que viene mucho mejor, y bueno chicos, básicamente, este es el de la Fight Bomb, vamos a mostrarles el de la bomba vomitona, aquí está, la bomba de vómito, ya no es vómito, ahora es una cosa azul, multicolor, ahorita lo van a ver, ahhh, no funciona, no merece el resultado de la bomba de vómito, voy a ver, que no, no sé por qué no funciona, luego voy a explicar el módico, porque me tanto es que me pido como que, si me ponen todo el mismo, en una misma tecnología, por ejemplo, aquí ponemos dos sonidos, por ejemplo, en el de la horda, el sonido que hace cuando viene la horda, como que no se pone ninguno en los dos, o se pone solamente el primero que existe, porque tenemos que activar uno de ellos, entonces tengo que ver que rayo voy a hacer, con el de la horda, no, no, con el de, ahhh, como se llamaba, ah, gracias, pero tengo que ver aquí hacer con el horda, con el, la bomba de vómito, porque la verdad, me gusta más que los horda, super coloreado, adoro, pero eso no es así, bien, vamos a cambiarla, porque está más limpia, ah, no puedo, bien, tres, ok, tenemos una, ahhh, las fíldoras, ahora son tic tac, que es la mejor parte, o que viene el bomba de vómito, bien, vamos a tomar un horda, las fíldoras, que aquí hay más, que aquí hay, cofeína, básicamente eso chicos, ah, les voy a dejar todos los hordas en la parte de abajo de la descripción, si lo quieren ver, si lo quieren instalar en, es que el workshop, a lasaları que la Hillary Clinton, para los que uno sepan es un horda, es un horda, es un lugar donde la comunidad crea los problemas civiles, cosas como mapas, no sé, temas, música, o sea, música se me para los juegos, y los temas, básicamente eso chicos, y si ustedes lo quieren probar, si quieren probar, les voy a dejar todos los hordas en la parte de abajo en la descripción, para que lo puedan tener al igual que yo, Y estén pues nada chicos Vamos a ir matando zombies Y vamos a llegar hasta el final Porque queremos llegar al final Y bueno chicos les voy a dejar todos los mods en la parte de abajo En la descripción y básicamente Lo que tienen que hacer Para poder mejorar los mods Para poder aplicarlos básicamente Tienen que darle a suscribirse En cada mod Y básicamente al darle eso Automáticamente se va a descargar en la próxima vez Que hable el juego Así que bueno chicos asegúrense de reiniciar El juego cuando hayan aplicado todos los mods De otra forma no se vale Y bueno les puedo decir Que es un proceso un poquito tardado Porque tienen que cambiar casi todo del juego Bueno depende de lo que le quieran meter al mod Ahí está su disposición chicos Pero yo te voy a dejar los mods para lo que pueda Ah porque cuando cerramos Si tenemos la mod ¡Chao! 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 Ok No estoy despejado en la línea de la onda Porque todo el rato De más que me he visto Este es el primero que me he cambiado Ah No es completamente despejable Y Los pasajes del juego Básicamente le puedo cambiar a cualquier La copeta También están cambiadas Todo así en este programa está cambiado Así que bueno chicos Vamos a ganar la última Y vamos a continuar chicos Entonces les voy a dejar los links De todos los mods en la puerta de abajo En la descripción Ustedes le van a dar Van a estar Y van a Básicamente a dar de suscribirse Cuando me llevo a la página Una vez en la página Pues ya les van a dar Van a ir con cada link que les he puesto Para que puedan Para que puedan descargarme Y bueno chicos Hay muchísimas cosas más Que me he agregado aquí Hay más invitados Que no les he mostrado Y si quieren que les muestre en el clip del video Pues ya les van a dejarme En la parte de abajo En los comentarios Y bueno yo voy a saber Si les gusta el video Así que bueno Si lo básicamente Pues eso Hay más infectados Que correr Si ya vamos a llegar al principio Ahí están los pies Pero para ver No se deja el tank ¿Cuál es la fiesta? Si el tank Es más súper divertido Dejele Que le puse un sonido Al tank Para ir a A veces el de We're Number One De la Opetra De Ur Como el de Roblox El manuzunito de muerte De Ur No hay ningún infectado Ok chicos Bueno Voy a tener que hacer En el siguiente video Díganme Si quieren Que les traiga La segunda parte En la parte de abajo En los comentarios Me dicen Que tal Les gustó Tenemos también las armas Y bueno chicos Si les gusta Bastante el video Háganmelo saber En la parte de abajo En los comentarios Para que podamos llegar A la parte Donde vamos A la armería En que puedo hacer Todas las armas Y como se pueden ver Las modificaciones Le hemos cambiado Todo Hasta las cajas De munición Son cajitas de dulce Hasta las máquinas De axe vendedoras De carritos Ahora Absolutamente Todo ha sido Cambiado en este juego Así que bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Déjenme un like Si les gustó el video Para hacerme saber Que quieren más contenido Como este Igualmente Háganme saber Si quieren una segunda parte De este video Para que los pueda traer Al canal Así que bueno chicos De mi parte es todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau